Es el más largo de los entroidos y ayer, con el domingo de piñata, en Shinzo cerraban su particular ciclo. Con la vista puesta en el cielo a primera hora de la mañana, comprobaban que la meteorología les iba a dar una tregua. El año pasado, un temporal obligó a suspender el tradicional desfile del martes de entroido y pasarlo al domingo, y resultó todo un éxito. Así que este año, la organización decidía mantener el cambio y de nuevo acertaron. En total, se sumaron a la fiesta una treintena de comparsas, más de 700 personas, y abriendo el recorrido, como no podía ser de otra manera, las pantallas.